muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online y mira tengo media hora para hacer este vídeo ya 26 minutos así que voy a ver si soy capaz de diseñar esta pisea glauca no pisea glauca porque lo sé por qué lo pone aquí pues en ese tiempo y ya está primero súper importante súper importante estáis muy lejos y no tengo el mando de distancia mirad lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a diseñar un bonsai es ver dónde empieza el nebari problema sería que nosotros seleccionamos una ichi no edad y luego tú sacas el árbol quería el fondo blanco verdad el problema es que nosotros seleccionemos una ichi no edad a una altura y luego cuando hagamos el trasplante del bonsai en un futuro veamos que el nebari empieza aquí abajo aquí abajo por ejemplo entonces ya esa ichi no edad te queda altísima ya no coincide no nos guíeis nunca por el nivel del sustrato en serio tenemos que hacer esto vamos a rebajar un poquito a ver voy a quitarle el labio este gordo lo veis igual no así esto es algo que antiguamente cada vez que iba a una demostración de bonsai se veía y me parece a mí que se está perdiendo aunque también hace como diez años que no diez años no pero más de cinco sí que no voy a una demostración de nadie quiero decir yo he hecho alguna además me ha llegado un correo que no he contestado por cierto todavía de jaén de bailén para hacer una demostración allí en un evento en historia no sé no sé qué va a pasar hay me he quedado por todo el zoom me cago en la leche ahí me he traído el maldito mejor mirad bueno pues lo que hacemos es que vamos abriendo un poco aquí así vamos excavando un poquito así o escarbando ¿no? no lo sé lingüistas por favor veis y he hecho muy bien en hacer esto porque aquí no hay nebari que aparezca no sé si lo veis seguramente sí pues no hay nebari que aparezca aquí ¿eh? claro el problema es que tampoco puedo profundizar mucho más muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de escuela de demostradores online a ver pues no puedo salvar mucho más y no puedo hacer mucho más la verdad lo que sí voy a hacer ya es quitar es ir quitando lo que sea a priori ya que no me hace falta esto no me hace falta esto no me hace falta esto no me hace falta creo que estamos muy lejos de poder hacer el trabajo completo en media hora esto no me hace falta 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 ya por aquí si tengo que empezar un poco ya a ir pensando en el diseño la Ichi noeda no solo o sea no es la rama más baja es la rama principal aquí tenemos una rama fuerte una rama potente que podría ser Ichi noeda el problema que tenemos también es que este árbol no tiene ningún tipo de movimiento por lo cual o hacemos un Shokan o hacemos un Shokan así un poco inclinado de todas formas eso simplemente va a condicionar la inclinación de las ramas en el diseño y hasta aquí el bit no en serio estoy un poco es que lo bueno lo buenísimo que tiene este árbol es que tiene muchísima ramificación y lo malo malísimo que tiene es que tiene muchas ramas parecidas aquí hay una rama potente que podría ser perfectamente la Ichi esta también podría ser la Ichi como esas dos pueden ser bueno esta también puede ser la Ichi Ichi o Ichi esta está mejor ramificada mejor bifurcada y esta está incluso mejor todavía vamos a hacer la Ichi en principio con esta así que vamos a quitar esta de aquí 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 vamos a dejar la Ichi siempre un poco más separada del resto tenemos aquí una Ichi tenemos aquí una Klara Ni tenemos aquí una Klara Ni si esta es la Ni no podemos tener esta rama aquí enfrentada a la Ni naciendo desde el mismo punto tenemos aquí una trasera ya que bueno, que bueno, voy a traerme alambre esta es la Ichi tenemos aquí la Ni vamos a hacer una conexión estas conexiones siempre por detrás, el frente la conexión se hace siempre por detrás no queremos un cinturón aquí delante vamos a hacerla siempre por detrás y por qué este es el frente pues porque salen en diagonal un poco hacia delante sería un despropósito hacerlas las dos hacia atrás parecía Naruto corriendo por el campo entonces tenemos que hacerlas por aquí veréis eso no es bueno porque pela un poco la corteza la conexión y ahora por aquí lo mismo la conexión si alguien ha sido increíblemente observador estoy poniendo la alambre al revés debería estar alambrando hacia delante pero estoy alambrando hacia detrás al contrario debería estar alambrando hacia delante para llevarme las ramas allí pero en este caso estamos haciendo el alambrando así para que pase por detrás y desde abajo aunque podía pasarlo por arriba también que cargada verdad bueno pues lo he puesto al revés me he equivocado ya está podía haberlo pasado por aquí por arriba he estado poco fino es lo que tiene en las prisas muchas veces me bueno ayer me decía es que vivo acelerado desde que me levanto hasta que me acuesto me levanto temprano corriendo y me acuesto tarde sin parar de correr entonces estoy siempre frenético y yo que de por si ya soy una persona hiperactiva diagnosticado las ramas que salen hacia abajo las quitamos algún día haré algún vídeo algún día haré un vídeo sobre el bonsai como terapia para TDAH veis la Ichi y la Ni esto es la orden del día esto es lo de siempre tenemos la Ichi y la Ni aquí tenemos una espalda maravillosa que nos viene genial y aquí tenemos una San perfecta que vamos a hacer pues la conexión de ambas ramas vamos a conectar vamos a quitar un poco la la brotación de la axila lo que viene siendo una depilación a ver vale lo que hice antes fue así y luego hice al revés puedo hacerlo perfectamente así y estaría al derecho vale rectificar este sabio y aquí lo mismo en vez de meterlo para abajo pues por arriba uuuh vale es que no había hecho la conexión esta por aquí trincamos primero fuerte una rama y aquí le damos a otra vale vale vamos a poner el alambrado ahí veréis no voy a mencionar por privacidad por protección y porque en internet la gente está muy loca solo tenéis que ver el último vídeo que he subido en el canal de baloncesto el último no porque fue el el daily vlog eh donde finjo que corto unos tenis unas zapatillas por la mitad que en realidad era una muestra gratis de adidas una muestra que me regaló adidas bueno me han insultado me han faltado al respeto la gente está muy loca porque supuestamente había abierto unas zapatillas gente que no ha terminado de ver el vídeo entonces voy a comentar esto pero no voy a decir quién lo hace así por si alguien critica pues pues por proteger a la gente yo me expongo yo no tengo por qué exponer a nadie eh las ramas frontales siempre son importantes aquí vamos a colocar ya una aquí un poco frontal vamos a hacer un abeto una un abeto un diseño de conífera de esquilo abeto muy tupidito esta ramificación fina tengo que alambrarla luego pero eso es un alambrado fino ya ahora tengo solo dos calibres de alambre para la ramificación primaria y secundaria bueno pues compañero mío de no compañero pero persona que trabajaba en Taishoeng también pues lo que hacía es que se ponía a alambrar una rama y no pasaba a la siguiente hasta que esta la tenía perfecta luego cogía esta rama la dejaba perfecta iba dejando el árbol perfecto copa a copa de abajo hacia arriba yo sin embargo lo que hago es que pongo primero coloco todas las ramas y luego voy alambrando fino cada una eso por qué yo lo hago así porque yo soy un poco manaza y entonces no sé si por descuido o por que tengo demasiado músculo y no puedo controlarme lo que hago o sea lo que pasa es que si yo me pongo alambrando fino a esta rama y luego paso a esta y luego cuando estoy a esta le estoy dando manotazos a esta de aquí y al final lo muevo todo a mí me pasa eso por eso prefiero hacerlo de esta forma vale aquí tenemos una rama muy potente y tenemos esta que puede ser esta rama es demasiado potente para estar tan arriba la vamos a quitar porque ese mismo plano lo podemos cubrir con otra el problema de las pisteas es la formación de ramas en ruedas de carro lo que nos provoca abultamientos y la imposibilidad imposibilidad entre comillas de hacer una ramificación alterna esto sería una espalda aquí a ver una cosa importante en bonsai no esta la vamos a eliminar porque sale es un poco rueda de carro una cosa importante en bonsai de la que se habla poco es que son tan importantes los planos como los espacios no puedes llenar un bonsai de planos 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 tienes que dejar también espacios en esta ocasión esta rama si la voy a alambrar así porque necesito echarla hacia atrás y esta la voy a alambrar por arriba me va a quedar un poco alambre muelle pero necesito que sea así dejar un bonsai aunque estén con las copas hacia abajo aunque esté perfectamente diseñado como una conífera de la naturaleza aunque el bonsai sea una miniaturización de la naturaleza y queramos que se parezca tenemos que tener en cuenta que cubrimos planos y dejamos espacio no podemos dejarlo totalmente tupido hay casos de árboles como los tropicales que yo soy muy sicucero que son árboles en la naturaleza muy frondosos y mis ficus prácticamente parecen un seto pero si tu luego miras desde abajo la ramificación está estructurada tiene sus planos, tiene sus espacios lo que pasa es que dejo que la hoja crezca más y las masas de verde sean más espesas por eso da esa impresión pero no es así en el caso de las coníferas las copas no son nunca tan tupidas aunque los uníferos lo hagan de forma natural pero nosotros en bonsai quiero decir que los uníferos tienden a convertirse en una pelota tenemos que estar pinzándolo y afinando un poco ese diseño ¿Lo veis claro? seguro que sí oye, llevamos ya casi dos mil vídeos de la escuela de bonsai online ya hay que verlo todo mucho más claro mirad, tenemos la ichi la ni, la san, la shi y aquí tenemos una espalda y ahora vamos a desarrollar otra espalda aquí con esta de aquí ¿veis? así que aunque el árbol sea un... tenía el precio puesto ¿no? es caro ¿eh? costó 12 euros o algo así creo aunque el árbol sea una picea que se vendía para navidades como decoración de tema de navidad pues nosotros vamos a convertirlo en un bonsai ¿por qué no? y bueno esta es la trasera que quiero y aquí hay otra rama que está demasiado enci... Bueno, 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 se me acaba de ocurrir una cosa, este árbol es excesivamente alto, entonces lo que voy a hacer es bajarlo de altura. Mirad, ¿veis? No veis. No tiene más un zoom. Mirad, este árbol es muy alto, ¿veis? Entonces lo que voy a hacer es bajarlo de altura. ¿Para qué lo bajamos de altura? Súper sencillo. Si tenemos un tronco fino y bajamos el árbol de altura, el tronco aparentemente, me quedan ocho minutos, va a ser más grueso. Y entonces lo que vamos a hacer es cortar por aquí. Por ejemplo, por aquí. Quitamos todo este ápice. Y ahora lo que vamos a hacer es... Yo de momento lo voy a pelar, no sé lo que voy a hacer. No sé si voy a hacer un yin o voy a hacerle un corte a ras y punto. A ras que es muy de rally. ¿Veis? Voy cortando, voy cortando. Voy cortando. Cortando, cortando. Y ahí puedo hacer un tenjin. El problema del tenjin aquí es que quedaría por detrás de la masa de verde y no se vería. Por lo tanto, me acabo de dar cuenta sobre la marcha, que es un absurdo. Y lo que voy a hacer es, pues, directamente cortar el tocón. Y ya se acabó. En árboles resinosos, el tema de la pasta cicatrizante es bastante opcional. El árbol ha quedado bastante más bajito. Ahora tiene una buena reducción. ¿Veis a mi gatón? Claro, digo, me faltan ramas, como que estaba en la espalda. Pero ahora la pisa se va para atrás. Entonces el jean estaba delante, en el frente. ¿Os acordáis que dije que las ramas así hacia atrás eran como Naruto y un despropósito? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Despropósitos Online. No está mal. No, no está nada mal. Esto era necesario. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a seguir con la última. Ichi, mi, san, shi, go. La última rama va a ser una quinta rama. Vamos. No sabéis, o a lo mejor si lo sabéis, ¿no? Yo espero que no. No sabéis lo que es vivir con fatiga muscular en las piernas 24 horas al día, 7 días a la semana. Que cada vez que me levanto de la silla es como... ¿Quién me mandará a mí meterme en estos proyectos? Con 40 años ya. Y así de sexy. Vale. ¿Veis lo que os digo? Manotón. Vale, 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 vale. Vale. Sé que este vídeo ahora mismo así es un poco basurita, pero es que lo tengo que dejar ya. Ahora falta el próximo día. Resfinarlo y dejarlo guay. De momento, para que os hagáis una idea, voy a poner un último alambrito. Para que nadie se escandalice, el vídeo ahora mismo está a la mitad. Y no quiero que nadie diga, David, valiente mierda de trabajo. Con razón, por cierto. Porque el trabajo está a medias. Pero vamos a darle un toque para que os hagáis una idea mejor. Así. Y esta para atrás, porque ahí atrás se nos había quedado un poco desprovisto de ramificación. Guardo, me vienes muy mal ahora mismo aquí, guapo. No, 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 proteste. Vale. Mirad, me lo voy a poner yo de frente. Ahora mismo el frente es este que tenéis vosotros. ¿Vale? ¿Lo veis? Que es un poco mediocre tirando a escopena. Vale, pues veréis lo que vamos a hacer. Tomo, ahora se entiende bastante mejor. ¡Gordo! Un segundito. Veréis como la cosa cambia. Aunque todavía me queda el refinado, ¿eh? Esto es simplemente la colocación de la ramificación primaria. Pero para que os hagáis una idea, para que el próximo día lo cojáis con más ganas, porque hoy queda un poco mediocre. Mediocre, mediocre. ¿Cómo hacer un rápice? Tal vez laisser a este. Tarán. ¡Tú escondete para allá! Un segundo. ¡Qué pesaditos son los perros! El perro siempre tiene la guerra con los perros del vecino ¡Un segundo! Veréis como ahora lo vais a ver bastante más claro Aunque no está ni fino ni terminado ¡Un segundo! Un segundo por favor que estoy haciendo un poquito la triangularidad Dentro de la alternancia de las ramas y de la disposición de las ramas y eso Un segundo Un segundo Y más o menos así Queda nuestro bonsai desde un abeto de navidad Las grandes superficies, viveros, centros comerciales, etc. suelen traer abetos O en este caso piceas o arbolitos así para hacer árboles de navidad Que muchas veces son desechados y acaban en la basura Porque la gente simplemente no tiene espacio en las casas para tenerlos si no es navidad Yo, como dije el otro día Estuve muy cerca una vez de llevarme un pedazo de abeto con su maceta y todo Vivo, con buena salud Pero alguien se me adelantó Y vamos, yo me alegro que alguien se adelantara, espero que lo haya sacado adelante Yo no es que quisiera ese árbol, sino que era porque nos lo tiras en la basura Entonces cuando nos deshacamos de nuestro árbol de navidad Siempre podemos recurrir a hacer un pequeño bonsai A este árbol, que es un chocán estricto Le pones un segundo ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás malito la cabeza? Le pones una maceta bajita, rectangular, sin esmaltar Y tienes un pedazo de bonsai Con el tiempo, con los años A medida que el árbol va sacando brotación Va afinando un poco Y nosotros vamos trabajando también Y diseñando El árbol va a ir engordando Y al tener una maceta bajita y muy amplia Va a ir desarrollando un sistema radicular radial Que nosotros estimularemos cuando hagamos el trasplante Y va a hacer un buen pedazo de cacho de nebari Cuando este árbol tenga un buen pedazo de cacho de nebari Y va a estimular una funicidad muy bestia Y al mismo tiempo que el árbol se desarrolla Va echando brotes Y va creciendo y desarrollándose Por mucho que nosotros lo vayamos pinzando El árbol va a ir engrosando Las ramas van a ir haciéndose más fuertes Y ya simplemente vamos a tener que ir pinzando, pinzando, pinzando Y vamos a tener un chocán que te caiga de bonito ¡Hasta aquí el vídeo! Yo creo que lo voy a dejar así ya Y no me voy a meter más en fregado de... De... Que feo esta rama de aquí así Y la otra más para arriba Pero es que es así No me voy a meter en más historias ya de... Alambrado fino Yo creo que el concepto ha quedado bastante, bastante claro El frente... Es... Aquí... Este árbol me ha costado 12 euros Y desde este momento Está a la venta por 15 Por el alambre Básicamente ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo